Esa harina, está tapando por ahí la salida, Claudio Velázquez se la contrayó y era largo. ¡Gol! ¡Qué bonazo! ¡Gol! 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 ¡Soliva! ¡Gol! No tenía ni dos minutos en el campo y aparece cual genio luego que flotan la lámpara. Junior Montaño la puso en un lugar imposible para Ferreira. Alianza ahora en Batute está ganando 1-0. ¡Qué cosas tan increíbles, no? Las cosas del fútbol. Recién entradito Montaño al campo y nos regala esto como diciendo, acá estoy, tiene que alegrarse. Una brillantez de montaña, una cosa fuera de lo normal.